Muy buenos días para todos, ya son las diecisinco de la mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos en uno de nuestros ASFA Talks. Este está liderado por nuestra comisión de posicionamiento dentro de la Asociación de Zonas Francas, donde tenemos la responsabilidad de la promoción y el posicionamiento de las zonas francas de las zonas francas de América Latina. Pues hemos creado diferentes comités y esto hace parte del comité de posicionamiento, donde el día de hoy tenemos invitados realmente de primer nivel. Muy, muy, muy honrados por tenerlos a ustedes porque tenemos un gran scope de todo el tema de dispositivos médicos. Nos acompaña desde Costa Rica, Jimena, la señora Jimena Fletes, directora ejecutiva del clúster de dispositivos médicos en Costa Rica. Tenemos de República Dominicana a la señora Ana Josefina González, CEO de Core Building from the Roots, experta en todo el tema de talento. Tenemos al señor Geraldo Martínez, director de recursos humanos, de Fenwell Fresenius Cabbie Company en República Dominicana. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Y desde Colombia tenemos a Marisol Sánchez, directora ejecutiva del clúster de dispositivos médicos de la ANDI, que es la Asociación Nacional de Industriales. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tenemos asistentes de más de 15 países de América Latina y el Caribe. Y vamos a hacer una discusión muy interesante de prácticamente dos sectores y cómo estos se complementan, que es todo el tema de dispositivos médicos y también talento humano. Dispositivos médicos como un gran sector en nuestras economías, donde en muchos de los países de América Latina se producen principalmente en zonas francas. Y también vamos a estar hablando de cómo ha sido la evolución y todas estas necesidades de talento humano que se requieren en este sector. Entonces, pues, de nuevo, muchísimas gracias. Esta presentación, pues, bueno, este gran webinar va a quedar grabada, luego lo vamos a subir a YouTube. Entonces, para los que de pronto se conectan después o que lo quieran repasar, pues, tengan la seguridad que les vamos a compartir el link de YouTube con la grabación. Y cualquier pregunta, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final. lo pueden hacer en el chat de nuestra conferencia. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Vamos a tener dos rondas de preguntas y respuestas para hacerlo bastante dinámico. Y queremos empezar con la señora Jimena de Costa Rica, quien previo a este seminario, cuando hablamos, nos contó, pues, acerca de la creación de este clúster de dispositivos médicos, que es prácticamente nuevo, la razón por la cual fue creado en Costa Rica y lo que representa este sector en el país, que se van a dar cuenta que es realmente relevante para las exportaciones, para la generación de empleo, para el aporte al producto interno bruto. Entonces, Jimena, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad. Como mencionaba Camila, yo les voy a comentar un poco sobre el sector de dispositivos médicos en Costa Rica y aparte sobre el clúster del sector. El clúster es una asociación civil privada que agremia empresas del sector de dispositivos médicos. Cuando hablamos del sector de dispositivos médicos en Costa Rica, hablamos de un sector económico que realmente nació en 1987 con Baxter, que fue la primera empresa que se posicionó en el país y ha crecido en los últimos años en una forma exponencial. Actualmente representa cerca del 41% de nuestras exportaciones, en donde el producto que continúa sería agro con cerca del 9% de nuestras exportaciones. Voy a presentarles una filmina que habla sobre el sector, si lo tienen, si me lo permiten. Si me pudieran comentar, si la ven, se los agradecería. Sí, la vemos perfecto. Sí, se ve. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, como les mencionaba, el sector de dispositivos médicos a números del cierre del 2022 representa cerca del 38%. En el primer trimestre del 2023 se eleva al 41% de nuestras exportaciones, representa cerca de 5.231 millones de dólares y genera 50.000 empleos directos para un ecosistema global de cerca de unas 90 empresas, 90 empresas y más. Las especialidades que actualmente se fabrican en Costa Rica son diversas desde estética cardiovascular, fabricación de componentes y de procesos, dental, endoscopía, sistemas de administración de medicamentos, neuro, ortopedia, productos para ostomías, radiología, esterilización, suplidores y dispositivos quirúrgicos. El sector de dispositivos médicos en Costa Rica ha presentado un cambio a nivel de la sofisticación y de la complejidad de los productos que se hacían. Según los números que reporta Procomer, que es nuestra agencia de promoción, cerca de en el 2001 la fabricación de consumibles y de descartables rondaba cerca del 90% de los productos que se fabricaban en Costa Rica. Al día de hoy representa un 36%. Y el crecimiento o el gap se debe al crecimiento en equipos de diagnóstico y en equipos terapéuticos. Voy a continuar. Esta es la diapositiva actualizada del primer trimestre del 2023 en donde les decía que el 41% son equipo de precisión y mecánico y el agrícola sería un 18% donde banano y café son los dos productos predominantes. ¿Dónde exportamos? Exportamos realmente a prácticamente todo el mundo. Nuestra mayor exportación es América del Norte, pero también tenemos en América Central, en Asia, en Europa y en América del Sur. Ahora bien, nosotros. ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos una asociación civil privada que nos llamamos Cluster, Asociación Cluster para el Desarrollo del Sector de Dispositivos Médicos. ¿Cómo nacemos? Somos una iniciativa que data del 2019 en donde empresas claves del sector decidieron unirse para poder crear espacios de co-creación y sinergia en pro del desarrollo y fortalecimiento del sector de dispositivos médicos en Costa Rica. Tuvimos un gran impulsador en el 2021 que también es el tiempo de COVID en donde las necesidades de las empresas y las necesidades de los países cambian, pero en Costa Rica se firma un decreto que es el 42334 que viene a reforzar ciencias de la vida y la industria de dispositivos médicos como industrias de primera relevancia en el país y que toda hay un arsenal de políticas públicas que también vienen a fortalecer y políticas nacionales que vienen a fortalecer el desarrollo del sector de dispositivos médicos. Luego en el 2022 ya las empresas que al inicio eran cerca de unas 14, ya eran cerca de 20 empresas, deciden concretar el proceso de afiliación o de asociación como tal y se crea la asociación y en el 2023 ya tenemos la aprobación ante el registro público de Costa Rica con un número, ya somos uniente como tal registrado debidamente y plenamente funcional. Actualmente agremiamos 40 empresas y entidades, 36 empresas privadas, tenemos emprendimientos en el orden de manufactura, de suplidores y relacionados con talento y también tenemos afiliados claves de entidades académicas públicas en el país como la Universidad Tecnológica que es el Instituto Tecnológico de Costa Rica, que es la Universidad Tecnológica de mayor relevancia y el Instituto Nacional de Aprendizaje que es el INAH para la capacitación técnica y capacitaciones y certificaciones de estas empresas. ¿Cuál es nuestra filosofía de trabajo y bajo qué esquema trabajamos? Trabajamos, trabajamos bajo el esquema del pentagrama o de los cinco puntos en donde englobamos empresa privada, academia, banca y finanza, emprendimientos y acciones claves con el gobierno. ¿En pro de qué? En fortalecer realmente el sector de dispositivos médicos y convertirnos en uno de los mejores clústeres de dispositivos en la región en no más de unos 10 años. Nuestra misión realmente es crear toda una serie de iniciativas y cumplir objetivos que vayan en pro del fortalecimiento, del desarrollo y de tener resultados exponenciales del sector. Luego tenemos una propuesta de valor que se enfoca realmente en conocer las necesidades del sector, en tener pilares estratégicos que respondan a las necesidades del sector, a vivir, respirar y trabajar en pro de American Devices. Tenemos una misión y una misión fuerte con iniciativas y objetivos que cada vez más tienen KPIs que nos permiten en el traqueo y el seguimiento de estos objetivos y del cumplimiento de nuestras metas. Y ciertamente creemos que entre más fuerte sea el clúster, más fuerte va a ser nuestro poder de atracción, más fuerte va a ser nuestro resultado y resultados dentro del país, ¿verdad? Nuestro impacto dentro del sector. Trabajamos en cuatro pilares estratégicos. El primero es desarrollo de talento, en donde tenemos tres objetivos principales. Uno es promover capacidades técnicas, el otro es trabajar conjuntamente la actualización de mallas curriculares, y el tercero es el intercambio de mejores prácticas entre las empresas que forman parte de la asociación. Investigación y desarrollo es un ente vinculante dentro de las capacidades actuales de Costa Rica y la necesidad real de las empresas. Suplidores trabajan en pro del fortalecimiento de encadenamientos claves nacionales, infraestructura, red vial y planificación de infraestructura nacional, y seguridad jurídica es nuestro quinto pilar. A grandes rasgos, esos serían los principales puntos del sector de dispositivos médicos y de nosotros como asociación Cluster Pro, el desarrollo del sector. Jimena, muchísimas gracias, y pues nos has dado unos datos muy importantes para ser considerado en todos los países, ¿no? 41% de las exportaciones del país son de medical devices, 50.000 empleos directos, más de 90 empresas, y muy importante lo que destacas, y es que precisamente en la pandemia fue cuando se creó esta necesidad de hacer el clúster de dispositivos médicos, y nosotros desde la asociación vimos que definitivamente estos sectores de pharma, de medical devices, de aparatos de medición, fueron de los que más crecieron durante la pandemia, y que además fueron los jalonadores de zonas francas, ¿no? Fueron los sectores que realmente jalaron el sector de zonas francas, e incluso en otros países como República Dominicana, que ya el señor Geraldo nos va a contar, pero definitivamente pues es un sector muy relevante, tanto para la economía como para el sector de zonas francas, principalmente en Costa Rica y en República Dominicana. Entonces, muchísimas gracias, y ya en la segunda ronda vamos a profundizar más, y te voy a hacer más, como esa necesidad de talento humano que están requiriendo en el sector en Costa Rica. Claro, solamente una, nacimos previo a la pandemia, pero durante el tiempo de la pandemia Costa Rica opta por este decreto en donde impulsa el desarrollo del sector de ciencias de la unidad, y nos viene a dar también a nosotros un impulso como clúster. Claro, fue como el empujón. Exactamente. Para precisamente terminar de consolidar el clúster. Exacto. Buenísimo, muchas gracias. Marisol, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Marisol, como les comentaba, nos acompaña desde Colombia, desde la Cámara de Dispositivos Médicos de la Asociación Nacional de Industriales de Colombia, y qué mejor que oír de ella, cómo se encuentra el sector en Colombia, cómo va este sector, cómo ha sido su crecimiento, y demás cifras para que nos puedas ilustrar a todos los que estamos acá presentes, aprendiendo de, unos reforzando, otros aprendiendo, otros escuchando por primera vez. Como les comentaba, tenemos personas conectadas de más de 15 países, hay en algunos países más fuertes el sector de dispositivos médicos, en otros no tanto. Entonces, acá, entre todos, vamos construyendo cómo está este sector en toda América Latina. Bueno, muchas gracias, Camila. Básicamente, nuestro sector en Colombia, siendo Colombia un país de plataforma exportadora, con muchos procesos de negociación internacional con los países vecinos y con Europa y América del Norte, pues nuestras exportaciones no tienen la misma dinámica en términos de valor, en términos de cantidad, como lo tienen otros países, por ejemplo, Costa Rica. Nuestra balanza comercial es una balanza absolutamente deficitaria. Somos dependientes casi mayoritariamente de los dispositivos médicos. Las importaciones, por supuesto, están afectadas particularmente por las variables de logística y tasa de cambio en particular, dado que es un proceso importador. El 32% de las importaciones es del mercado asiático. Es un fenómeno bastante particular. Nuestro principal proveedor internacional era Estados Unidos. Sin embargo, pasa a ser el segundo proveedor. Luego viene Europa. Es decir, esto ha venido evolucionando y creo que la pandemia marcó un hito en el mercado de dispositivos médicos, no solamente de Colombia, sino del resto del mundo. También señalarles que el mercado de dispositivos médicos está por encima de los mil millones de dólares y con un crecimiento del 5%, un crecimiento que además se estima para el 2030, esté alrededor de aproximadamente 6%. Es un mercado que viene creciendo y la razón por la cual el mercado de dispositivos médicos crece es por el modelo de sistema de salud que tenemos actualmente. Los dispositivos médicos están en su gran proporción, si no diría un 99% para poner un número cualquiera, hacen parte del plan de beneficios del sector salud. Eso significa que, de acuerdo al principio de integralidad del sector salud, todo aquello dispositivo o insumo está incluido en ese plan de beneficios. Por tanto, hay un elemento dinamizador de mercado importante, uno. Y dos, dispositivos médicos, también es un sector muy propenso a los procesos de innovación, innovación incremental, no la innovación disruptiva, sino en procesos de entrada de nuevos dispositivos médicos que mejoran en su uso, que mejoran en su aplicación. Por supuesto, el empleo en el sector de dispositivos médicos es muy bajo, es realmente bajo en términos de producción, porque la producción local, como les señalaba, es una exportación que, a pesar de que en dinámica de crecimiento está por encima del 10% de manera constante, pues su valor es muy bajo. Y responde particularmente a dispositivos médicos de bajo contenido de valor agregado, tal vez destacar de manera particular algunos catéteres, algunos desinfectantes, jeringas, por ejemplo, tenemos en Colombia una empresa de jeringas que abastece Latinoamérica, y hay unos desarrollos relevantes en términos de ortopedia y aparatos a la medida. Entonces, creo que hay un excelente potencial de mercado para los procesos de exportación, una dinámica de crecimiento importante, como les señalo, por diferentes variables. Una de ellas es por el componente en el sistema de salud, dos, por la propensión a la innovación, tres, por el envejecimiento de la población. En Colombia, lo que hace que haya una mayor demanda de dispositivos médicos para enfermedades crónicas, y tal vez la cuarto dinamizador de mercado que nosotros vemos relevante, es todo el proceso de autocuidado en la población más joven, es decir, dispositivos médicos que ayudan en procesos de monitoreo, por ejemplo, o incluso de autocuidado en términos de deportes, de monitorear el ritmo cardíaco, de monitorear el azúcar, procesos que le dan al usuario en general una mayor autogestión de su sector, de su salud en particular. También señalar que el sector, dadas las condiciones de país geográficas, como lo señalé inicialmente, es un sector que está determinado como potencial en el proceso de fortalecimiento de capacidades productivas y de inversión. En Colombia adelanta un proyecto que se llama de reindustrialización, y nosotros, a través de la Cámara de Dispositivos Médicos e Insumos para la Salud, estamos trabajando desde el periodo de la pandemia justamente en fortalecer esas capacidades productivas. Justo cuando se dio ese desabastecimiento internacional, o lo que muchos llamaron la rapiña, por los dispositivos médicos, nos dimos cuenta que habíamos perdido algunas empresas muy grandes que fabricaban en Colombia, y que habían relocalizado su planta productiva. Es para nosotros, ojalá con el apoyo del gobierno en esta iniciativa de reindustrialización, y a través de la triada industria, universidad y gobierno podamos fortalecer esos esquemas de producción local que necesitamos en Colombia, dado que tenemos condiciones favorables para hacerlo. Muchas gracias, Marisol, y lo que tú mencionas. Ver el potencial que existe, lo mencionabas, pues que Colombia no llega a unos niveles de exportación como República Dominicana o como Costa Rica, pero sí existe el potencial, igual pues son mil millones de dólares, no es nada despreciable, y con crecimientos del 5%. Mencionarle también a los oyentes de este webinar que en Colombia existe una figura que realmente solo hemos visto en Colombia que son zonas francas de la salud. No es directamente con dispositivos médicos, pero mientras hablabas y comentabas pues todo lo que está pasando en Colombia, me parece muy importante mencionarles que a través de estas zonas francas de la salud que muchas veces nos preguntan, bueno, pero entonces si el paciente es extranjero, si es nacional, eso cómo se controla, realmente estas zonas francas de la salud funcionan porque todos estos aparatos, todo lo que se requiere dentro de una clínica y un hospital es importado fuera de, pues con IVA y arancel 0%, lo que hace que se formen clínicas y hospitales mucho más competitivas. Esto es una figura que vemos única prácticamente en toda la región y pues que ha ayudado mucho al sector de la salud independientemente si somos o no productores de dispositivos médicos, pero quería resaltar ese caso en Colombia que le repito es único prácticamente en América Latina. Geraldo, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Sé que vienes con dos sombreros que es el clúster de dispositivos médicos en República Dominicana y como director de recursos humanos de una empresa especializada en dispositivos médicos como es Fresenius. Entonces, pues tu visión va a ser bastante, bastante importante para todos y bueno, te invitamos a que nos ilustres cómo está el sector en República Dominicana. Con mucho gusto, súper contento de tener esta oportunidad de compartir con un grupo tan selecto y estoy de verdad disfrutando y tomando nota de los datos tan interesantes que se están compartiendo. Saltando de una vez con la tarea que me has encomendado, en el primero de los sombreros vengo a hablar un poquito del clóset de dispositivos médicos de aquí de la República Dominicana. Nosotros, muy parecido el caso a Costa Rica, estamos viendo que el sector de dispositivos médicos en muy poco tiempo se ha convertido de hecho en el principal exportador como subsector de la República Dominicana. Compartiendo muy brevemente algunas pinceladas, tenemos ya 38 empresas activas, 90% de ellas con capital extranjero y tenemos dentro de esas empresas siete de las 22 empresas más grandes a nivel global dentro del mundo de los dispositivos médicos con un aporte anual de poco más de 3.500 millones de pesos, pero lo más importante, estas empresas han creado más de 30.800 empleos directos y están impactando nuestras exportaciones de la República Dominicana con cerca de 2.200 millones de dólares. Volviéndose de nuevo, el sector fuera de las exportaciones de oro como sector individual más significativo y lo mejor es que está derramando esta actividad de los dispositivos médicos pues en toda la economía porque el sector hace compras locales por valor de poco más de 11.000 millones de pesos y pues genera también una cantidad importante de empleos indirectos. ¿Cuáles son los sectores que actualmente se destacan en la República Dominicana o las áreas? La otomía, los instrumentos médicos y quirúrgicos, cortinas quirúrgicas, instrumentos también electromédicos y piezas de aparatos de electrodiagnóstico y también, cómo no, los aparatos ortopédicos. Yéndome entonces directamente al clúster muy parecido al caso de los hermanos de Costa Rica fundado en el 2016 apenas tres años antes con una misión clara de servir de enlace entre las empresas y gobierno y las instituciones afines los stockholders. Pues lo que queremos es promover, evangelizar sobre las bondades que tiene pues esta industria para la República Dominicana y cómo la República Dominicana por la posición geográfica que tiene, por el momento histórico que está viviendo es interesante para este sector y estamos impactando, claro que sí, ayudando a las empresas en ese camino. Ya hablando de la estructura, concretamente del clúster de dispositivos médicos, en él, vamos a decir que el board, la junta de directores está integrada por gerentes de plantas y hemos creado tres grandes comités, el de educación, encadenamiento y posicionamiento. Posicionamiento trabaja mucho toda la estrategia de marketing, de posicionamiento del sector, encadenamiento es ver cómo se derrama, cómo el sector conecta con otros sectores ya instalados en la República Dominicana y el de educación, del cual yo soy parte y me encanta, pues trabaja el tema que a mí me apasiona que es el desarrollo de capital humano porque en definitiva una cosa que puedo decir desde ya es que un edificio, una maquinaria, una tecnología ahora mismo se puede colocar en cualquier parte, pero el elemento competitivo aquí sumamente interesante es la gente, el poder desarrollar el capital humano. Entonces nosotros pues trabajamos diversos ejes como el tema de seguridad jurídica, desarrollo del capital humano, desarrollo de los encadenamientos, el posicionamiento y fortalecer el clúster a lo interno. Podría hablar mucho más, pero me han pedido que fuera sumamente estricto y yo diría que para esta primera ronda eso es lo que quiero plantear, el clúster de nosotros es muy activo, muy vivo, tenemos mucha participación en estos tres grandes comités y pues se está volviendo un aliado importante de las empresas actuales y futuras en la República Dominicana en este tan bello sector de dispositivos médicos. Vuelvo a ti. Heraldo, muchísimas gracias y me sentí como en un trailer de una película, ¿no? Como que quedamos todos con ganas de aprender más. Lo que tú mencionas, impresionante que pues 38 empresas generan 30 mil empleos y más de 2.200 millones de exportaciones y que 7 de las grandes, de las 22 empresas más grandes del mundo ya se encuentran en República Dominicana, ¿no? Me llamó muchísimo la atención y yo creo que a los oyentes e incluso a los panelistas también que no solo tienen a Dozona que es la Asociación Dominicana de Zonas Francas sino que tienen el comité y dentro de ese comité tienen tres ángulos que nos comentaste de talento, posicionamientos y encadenamientos, o sea que se nota como tal toda la estrategia país que están llevando a cabo para este sector así que de verdad que nos ilustraste y yo creo que a más de uno acá le diste ideas para posicionar mejor este sector en América Latina. Bueno, paso ahora a Ana Josefina vamos a dar un vuelco a la temática queríamos esta primera parte hablar de dispositivos médicos cómo se encontraban en los diferentes países en estos tres países y vamos a entrar a hablar con Ana Josefina quien es experta en todo el tema del talento humano porque Geraldo nos ayudó muchísimo terminando diciendo que bueno, muy bueno este sector pero parte o sea parte del éxito realmente este sector es el talento humano y no es ningún secreto que conseguir talento está siendo cada vez más complicado comprometerlo educarlo o educarlo y que después realmente se quiera quedar trabajando entonces Ana Josefina bienvenida muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos tu visión el día de hoy respecto a las tendencias los retos y todo lo que se viene en talento humano para bueno para este sector pero obviamente para en general sé que nos vas a ilustrar porque es una es un tema que abarca todos los sectores prácticamente hoy en día bueno pues muchísimas gracias un placer de mi parte estar con ustedes y un gusto también compartir con esta cantidad de países y veo que ya tenemos setenta y ocho setenta y nueve participantes en línea lo cual motiva muchísimo y entusiasma muchísimo pues a seguir compartiendo todos estos estos tipos de temas que que han precedido y escuchar un poco también cómo venimos evolucionando creo mucho en la evolución y vamos a hablar un poco entonces de talento talento en el sector que ustedes lideran y la nueva era que estamos al frente realmente y la verdad que es una nueva era porque después de COVID y con la con la cantidad de personas de diferentes generaciones es la primera vez que coinciden cuatro o cinco generaciones en un mercado laboral que lo hace cada vez más complejo con una diversidad una diversidad tremenda y lo cual hace difícil de ver difícil de ver el futuro y el futuro está siempre en movimiento es un reto pensar en esto comenzar a pensar en esto es un verdadero reto porque nos enseñan el aquí y el ahora olvídate del pasado el pasado lo usamos referente y nos va diciendo cómo vamos evolucionando y el futuro bueno pues le vamos dando forma al futuro pero ahora el futuro está siempre en movimiento y siempre al frente alante de nosotros y nos hace con la tecnología nos hace ir y volver ir y volver y dar como esa miradita entonces primer reto de enfrentar la dificultad frente a esta incertidumbre y volatilidad de entender que el futuro está siempre en movimiento disrupción en todos los sitios en todo el mundo tenemos disrupción de todo tipo desde protestas masivas no solamente en la parte oeste noreste de los Estados Unidos sino también en Europa Francia Suiza primera vez señores que escuchamos hace tres semanas que hubieron situaciones de protestas por primera vez en toda la historia de Suiza y un país con un nivel de educación preparación entre lo más alto y quizás el más alto del mundo los Estados Unidos impactados por una cantidad de temas políticos económicos pero también ambientales como han sido los huracanes que del Caribe están subiendo en los últimos años realmente cantidad de manejos en América del Sur la guerra de Ucrania que todos conocemos y el impacto directo en Europa y en los mercados de Latinoamérica y la China y los mercados asiáticos tomando un posicionamiento diferente como decía Jimena antes o creo que Marisol antes nuestro primer proveedor era los Estados Unidos ahora es el segundo y Asia entonces está siendo el primero miren que interesante y como todos estos impactos pues definitivamente nos toman a todos por delante en todo entonces es un tema de cómo vamos a caminar pensar tenemos una operación hoy o tenemos operaciones hoy de millones de dólares que manejamos en dispositivos médicos dentro de sus clústeres en todos estos países y pensar a largo plazo pues definitivamente es importante para la sostenibilidad el desarrollo y el crecimiento no tan solo del clúster sino del aporte que nosotros hacemos al producto bruto interno de nuestros países sí permíteme tú estás proyectando algo sí no se ve no 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 lo estamos viendo no están viendo mi pantalla y yo voy como por el cuarto slide permítame un segundo voy a salir para volver a entrar muy amable quien lo Gerardo muy gentil voy a entrar nuevamente por contigo gracias gracias pensé que era la introducción estábate acá tomando nota gracias ok tomó uno que no era perdón es que yo creo que déjame ponerlo en pequeño porque está tomando algo que no es no y mira la presentación está detrás de ustedes disculpame un segundo déjame entrar Jesus Christ un momentito esta presentación la pongo en chiquitito ok ahora entro nuevamente ok 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 y ahora lo pueden ver ahora sí ahora sí perfecto déjame ver si lo pongo en grande y no se va ok 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 y ahora lo pueden ver perfecto ok pues muchísimas gracias gracias Gerardo gracias equipo esto solamente ocurre en vivo realmente gracias y gracias a las 81 personas que nos están mirando estábamos en la introducción y estábamos hablando lo difícil de ver que el futuro está siempre en movimiento lo acabo de mencionar la disrupción que hay en todo el mundo y cómo nos está impactando directamente que también le acabo de mencionar y el impacto de los mercados asiáticos frente a todos estos mercados europeos América Latina y el impacto en supply chain que se ha sentido o que se ha vivido después de la pandemia ha sido más fuerte y este sector también es muy como diga golpeado por el tema del supply y el tema de todo lo que tiene que ver supply chain y demand chain desde el punto de vista de supply ¿verdad? end to end operations decía estaba aquí que es importante pensar a largo plazo ¿verdad? entender ir y venir del futuro y entender ese largo plazo pero no podemos ignorar la tormenta y la incertidumbre y la volatilidad de los mercados en que estamos viviendo y en que estamos operando y esto nos impacta esto nos impacta directamente en operaciones como la de nosotros donde realmente tenemos un posicionamiento y una fuerza desde el punto de vista no solamente como empresa como cluster y también como país y como como países y como regiones realmente entonces ¿qué es lo importante de pensar a largo plazo sin ignorar esta tormenta? entrar en balance lograr momentos de balance momentos de balance que van desde la desde la tiranía de lo posible hasta el arte el arte de lo posible generalmente nosotros hablamos de que las ideas innovadoras bueno y alguien habló creo que Marisol habló de de innovación que va encrechendo ¿verdad? innovación en evolución eh eh incremental entonces estas ideas innovadoras muchas veces estamos eh tan metidos en la tormenta que decimos bueno no necesariamente yo lo veo ya eso lo hicimos aquí no funciona eso nunca ha funcionado eso no hace sentido aquí eso no va a pasar aquí eh bueno eso como que tiene mucha ciencia ficción porque estamos frente a un mundo también de de mucha tecnología y de mucho cambio sin embargo darnos la posibilidad abrirnos a la posibilidad de que todo en este mundo y más en este momento es posible y si no preguntemos solo a la inteligencia artificial y que no hay límites muchas veces los límites o la gran mayoría de las veces de los límites están dentro de nosotros ¿verdad? como nosotros vemos la realidad y enfocamos en la realidad y a través de esa realidad podemos transformar podemos producir podemos entregar es como el refrán que dice el pájaro que nace en una jaula nunca entiende que hay fuera de la jaula ¿verdad? siempre su mundo será la jaula entonces abrirnos a una mentalidad innovadora y creativa va a marcar la diferencia ahora fíjense dentro de esta vulnerabilidad dentro de todo este dentro de todo este ambiente volátil definitivamente es como trabajar con esa jugar con esa tiranía de lo posible hacia el arte hacia el arte de hacer lo posible ¿verdad? algunas veces tendremos que enrollarnos otras veces tendremos que desenrollar y volver y volver y definitivamente vamos a tener que olvidarnos de los Monday Morning Action ¿verdad? ¿por qué? porque la cosa va tan rápido que un nuevo lunes trae cosas diferentes una nueva semana planeamos el último lunes lo que íbamos a hacer el próximo lunes y resulta que hay cambio por la velocidad y la volatilidad que llevamos y la nueva semana trae un nuevo cambio trae un nuevo enfoque trae una nueva manera o algo que hay que resolver o necesidad a las cuales hay que darle respuesta entonces estamos frente a un estamos frente a un nuevo comienzo un nuevo comienzo de semana con nuevos objetivos entonces es un tema de que es Hello Hello Monday Hello Monday con lo que el lunes trae consigo y con lo que tenemos que también resolver porque es parte de bregar con esa tormenta yendo y viniendo del futuro entonces esto nos posiciona discúlpame porque ahora no quiere correr un segundito bueno esto nos posiciona déjame salir un poco de aquí estaba corriendo de lo más bien bueno pero esto nos posiciona dentro de necesidades que tenemos que ir atendiendo voy a parar un segundito en lo que vuelvo y entro de nuevo estamos en vivo estamos en vivo ok entonces esto nos da respuestas todos estos elementos no se ve perdona no no se ve y ahora se ve no aún no no se ve dios mío y qué será lo que está pasando bueno no importa volvemos de nuevo ah ok porque hay que cerrarla atrás un segundito por favor está abierta atrás la cierro atrás un segundito a mí me gusta porque así se demuestra que estamos en vivo y como tú decías estamos pregrabados prediseñados sobre la marcha exactamente entonces cómo darle respuesta a toda esta incertidumbre que nosotros estamos viviendo ahora sí se ve ¿verdad? sí ya y quizá lo voy a dejar un poquito así para que me para que me corra disculpen pero vamos a dejarlo un poquito así bueno cómo darle respuesta una respuesta estratégica a todo esto que estamos viviendo de tanta confusión y de tanta incertidumbre pues definitivamente que Garner tiene ha determinado tres tres elementos tres bloques importantes tres bloques importantes al momento de hacer de dar respuesta a todo esto que es anticipar defender y acelerar ¿verdad? cuando hablamos de anticipar desde el punto de vista de respuesta estratégica estamos hablando de cómo trabajar las incertidumbres futuras lo que vemos que nos está casi pisando los talones y nos está halando y cómo extender también el horizonte de tiempo en cuanto a la planificación para poder construir escenarios todavía mucho más sólidos que nos permitan ir moviéndonos cuando hablamos de defender estamos hablando ya más de información análisis de data para tomar decisiones más informados evaluar las fortalezas de nuestras oportunidades y de nuestro riesgo y también las debilidades para optimizar enormemente al máximo posible sacar el jugo a esas estrategias de inversión que nosotros tenemos como clúster como grupo como países y el posicionamiento de acelerar a esa respuesta estratégica pues está basado en la innovación cómo podemos acelerar la innovación claro al paso vamos a ver dentro de la necesidad que nosotros manejamos probar hacer pruebas de esas estrategias para ver cómo van evolucionando e implantándose hacia el futuro y accionar accionar desde el punto de vista de que el futuro ya está impactando el presente fíjense que interesante antes hablábamos el presente impacta el futuro ahora estamos diciendo que con toda esta ola es más que ola todo este movimiento telúrico de grandes olas estamos viendo el futuro impactando el presente en la actualidad entonces eso es parte eso es parte o vamos a decir que los tres elementos fundamentales que Garner está definiendo como elementos claves estratégicos como respuesta a esta incertidumbre ahora cómo responder cómo responder a estos retos dentro del ciclo de vida del talento desde que entra ¿verdad? y pasa todos nuestros procesos de onboarding inducción desarrollo evaluación desempeño high potential sucesión retención y la misma experiencia del empleado empleado hasta que sale o decide salir ¿verdad? y siendo un embajador de nuestras marcas pues ahí tenemos que hablar un poco de tendencias y retos en el ciclo de vida del talento cada vez los candidatos son muchísimo más exigentes el mercado ya no es de las empresas el mercado es de los candidatos y los candidatos están marcando la pauta y los candidatos pasivos que son los que están empleados son los candidatos que están todavía aún marcando más en las tendencias del mercado y cómo hacerle frente a los retos candidatos exigiendo temas de flexibilidad y flexibilidad no quiere decir solamente la parte remota horarios híbridos trabajos híbridos ese tipo de cosas se está desplegando muchísimo más para allá y la experiencia de los empleados ha pasado de ser algo que era bonito algo así como bonito luego como medio fancy tú sabes hacer algo que realmente tenga una importancia estratégica cardinal dentro de las empresas como las de ustedes ¿cómo responder a esto? tratar con empleados tratar a los empleados más que empleados colaboradores colaboradores como seres humanos inclusive el talento no quiere que le llamemos empleado no quiere que le llamemos colaboradores sino trátame como un ser humano con un ser humano con racional también con sus emociones y una persona que está un talento que está tratando de navegar ¿verdad? dentro también de esta incertidumbre porque no estamos exentos a eso el talento no está exento a esto vivimos en el en el mismo contexto mundial y realmente ese balance entre los racional y emocional es lo que me define a mí como talento como persona y óyeme dame la oportunidad de escucharme de vamos a entendernos es un es un rompe los paradigmas ¿verdad? que tenemos sobre el talento y los cambios en las expectativas han sido fundamentales y las expectativas de los nuevos empleados están afectando directamente todo el tema de retención si nosotros hablamos de adquisición de talento más que reclutamiento quiero ir a un nivel un poquito más porque lo que encontramos es que cada vez a nuestros clientes se les dificulta más conseguir talento antes yo lo conseguía más fácil antes yo lo es que ahora es importantísimo contar con data con data sobre el talento data numérica que nos ayuda a entender cuál es el fit el fit es clave para poder invertir en el talento y obtener un retorno de esa inversión cuando una persona entra no es solamente el hecho de entrar es todo el ciclo de vida del talento en el cual nosotros como empresa vamos a invertir entonces se está hablando de pasar adquisición de talento y trabajarlo desde el punto de vista ya de resiliencia porque es tanto el cambio tanta la volatilidad y tanta la dinámica que la gente no aguanta la gente se nos enferma y cada vez la diferenciación es clave en nuestros mercados entonces cada vez la proposición de valor cobra más importancia y el onboarding abre las por ejemplo programas de onboarding abre las puertas a retención y a manejar la imagen de industrias como las de ustedes frente a las nuevas generaciones si hablamos de desarrollo desarrollo es para todos muchas veces lo vemos para un grupito fíjense la nota a la parte derecha de mi presentación el 94% de los empleados permanecen más tiempo en una empresa si saben que invierten en ello para ayudarlo a desarrollar entonces desarrollo es una prioridad para todos comprender dónde está mi población dónde están esas brechas y cómo yo puedo desarrollar a mi gente dentro de esas brechas y ya las trayectorias profesionales definitivamente no son lineales entender entender esas brechas y direccionarlas en temas de ser asertivos no solamente con la gente sino con la inversión y con lo que queremos lograr a través de esto y si hablamos de sucesión definitivamente es un tema que tenemos que tomarlo más en serio ya no es llenar llenar los papeles para llenar los cuadrantes los nueve cuadrantes ¿verdad? ¿dónde me quedó? no realmente es algo más profundo es profundizar profundizar fíjense en su banco de talento ¿qué tan profundo es la fuerza? es su fuerza laboral y ese banco de talento y moverse de un liderazgo de size fit all ¿verdad? bueno es que este es el modelo de liderazgo no hay que entender el contexto del negocio y hacia dónde se está moviendo el negocio nosotros manejamos 27 retos contextuales en una de nuestras investigaciones más fuertes a nivel mundial y hay que moverse en decisiones basadas en datos pero también en la intuición y que sean accionables y tener una sola fuente de perspectiva de data esto es parte de nuestros 27 retos contextuales manejar el desempeño el cambio manejar el riesgo y la reputación y la entrega de resultados entonces en un mundo cada vez si vamos a mover el talento desde que desde que lo tenemos en reclutamiento definitivamente insourcing talent es una de las fuentes más costo competitivas y realmente el 60% de las empresas están teniendo problemas con los timing de llenar las posiciones imagínense una posición abierta promedio más de 12 semanas 14 semanas entonces ¿por qué nos buscamos dentro? es que no está listo señores nunca la gente nunca estamos listos nunca estamos listos ni siquiera para morirnos ni siquiera para eso para ser papá no hay ningún libro que nos enseñe a ser absolutamente papás entonces entremos en la oportunidad y balanceemos la tormenta y la tiranía y el arte de lo posible volvemos en la segunda vuelta gracias muchísimas gracias Ana Josefina una ilustración espectacular de todas estas tormentas y cambios que tenemos que vivir tú bien lo mencionabas a veces nosotros nos quejamos dentro de nuestros países no es que acá con este gobierno o allá pero en realidad es que el mundo está en crisis o sea sea en Europa porque hay protestas o hay guerras sea en otra parte del mundo siempre va a haber algo de inconforme que no nos va a gustar y ese cambio de mentalidad tú bien lo decías nos ponemos límites nosotros mismos de no eso ya lo hicimos ya funcionó ni no funcionó pero muchos de estos límites son mentales ni siquiera es que realmente haya límites son muchos mentales y mencionaste algo que me sonó mucho porque ya lo había oído antes y es que hoy en día la empresa no escoge al empleado sino el empleado escoge donde quiere trabajar y eso es un cambio que de pronto las empresas todavía muchas están tratando de terminar de entender de cómo así es que yo soy esta empresa yo soy multinacional cómo no va a querer trabajar acá pero es que hoy en día uno escoge dónde quiere trabajar y no la empresa lo escoge a uno pues desde las diferentes perspectivas que hemos visto desde la asociación entonces Geraldo pasamos contigo porque tú realmente estás en el sector de recursos humanos de dispositivos médicos para que nos complementes todo lo que está pasando con el sector junto con esos retos que tú evidencias en el día a día de tu trabajo excelente yo viendo de nuevo todo cómo ha ido quedando está quedando muy bien lo armaste muy bien con mucha lógica porque yo voy a hablar de manera muy concreta y muy breve hemos ido de lo general de la dinámica mundial de supply chain de los clusters pero yo estoy en la empresa en el día a día en la trinchera entonces ¿qué nosotros estamos viendo? para no repetirme con alguna cosa que se han dicho y lo dijo muy bien creo que la compañera Marisol definitivamente una mega tendencia es el envejecimiento de la población sobre todo de los países diríamos de desarrollo medio hacia arriba la calidad de vida está aumentando y entonces estamos viendo que la población envejece enfermedades nuevas o dolencias nuevas porque no era normal hace 20 años que llegara una persona con un tema de desgaste físico por exceso de ejercicio con 70 años el gimnasio está lleno de la nueva gente con juventud acumulada a los 70 años entonces bueno todos esos vientos de cola toda esa situación está afectando al sector positivamente eso queda claro entonces ya en la empresa que yo veo y Costa Rica va muy bien marcando esa pauta que yo yo he identificado tres como que ejes transversales a tomar muy en cuenta desde hoy mañana jueves adelante son la automatización la digitalización y aunque parezca mentir y se haya hablado muchísimo la inteligencia emocional y la resiliencia la parte humana la automatización que para cualquier colega que no sea pues muy del área de manufactura pues el proceso en donde algunos pasos dentro del aparato productivo que tradicionalmente se hacían a mano o de manera manual pues se están automatizando y esto es súper interesante en el contexto de lo que estamos hablando en esta reunión que es de la asociación de zona franca de la región porque yo creo que en todos los países comenzando incluso por México la mayoría de las empresas que se instalaron en los 70 ya en los 80 en los 90 buscaban ventaja competitiva de labor eso ya no es el punto yo creo de manera personal y en mi experiencia que las empresas que están llegando a Costa Rica a República Dominicana ya no están buscando solamente ventaja competitiva de una mano de obra más económica eso no es suficiente porque en dispositivos médicos la calidad la regulación es fundamental por eso estamos entrando masivamente unos primeros otros después en temas de automatización para buscar más precisión en algunos ensamblajes para buscar menos variabilidad para ser más eficiente y aumentar la calidad de manera que ese es un vector interesante que impacte el perfil de lo que estamos contratando o sea ya no es tan importante tú tener una mano de obra súper abundante con una cualificación diríamos que bien básica no estamos migrando a un tipo a un perfil del colaborador diríamos de producción con la habilidad de poder trabajar el tema de automatización otro aspecto la digitalización que la prueba viva de la digitalización es esta reunión donde estamos todos comunicándonos a distancia con diferentes horarios por medios digitales que funcionan de manera increíble ¿verdad? entonces hace 15 años yo tengo la dicha porque empecé un niño en esto en la vieja Baxter me dio mucha ilusión cuando ella mi amiga de Costa Rica hablar de que Baxter en el 87 abrió el sector de dispositivos también lo hizo aquí en Dominicana en el mismo año Baxter fue la primera creíamos que una persona trabajaba en una empresa de tecnologías y trabajaba en una empresa que desarrollaba software que hacía hardware para computadores etcétera no yo creo que ahora todos trabajamos en empresas de tecnología porque una de las áreas que ha crecido más en la empresa donde yo laburo actualmente es el área de tecnología de la información ¿por qué? porque nos estamos moviendo al internet de las cosas y muchos de los procesos como yo le comenté primero que comenzaron a automatizarse pues algunas de las maquineras que tenemos en moldeo por inyección en otras áreas que tenemos aquí en la empresa son inteligentes de manera que generan información con sensores que estamos recopilando por dispositivos digitales entonces el proceso de producción se ha digitalizado entonces eso me está impactando porque hay otro perfil de colaborador que necesito con más exposición o apertura a temas digitales recursos humanos por ejemplo que muchas veces éramos de los últimos que llegábamos a la fiesta pues prácticamente en mi departamento todo el mundo pues tiene que saber excel en grado medio experto pero nosotros tenemos herramientas y plataformas digitales como SAP como Oracle instalada como Kronos y otras soluciones que son inteligentes que hacen que todo el mundo de recursos humanos por ejemplo tenga que manejar temas digitales cosas como por ejemplo chats tenemos un montón de chats que son cerrados a lo interno y es una manera súper eficaz de nosotros comunicar muchísimas cosas pero al final y no menos importante la gente cierro diciendo lo mismo que dije con lo que empecé en la primera ronda creo estoy convencido de que una máquina de inyección de soplado de botellas de extrusión para hacer los tubos que se usan mucho en la industria de dispositivos médicos se puede instalar en cualquier país de los casi 200 que hay la diferencia de cuáles son los países o los grupos que van a desarrollar que están creciendo más tiene que ver con un poco más que cuestiones meramente geográficas aunque la geografía es importante es el factor humano la disponibilidad que tenga la gente de aprender de atreverse como decía Ana y de emprender cosas nuevas y de reinventarse de aprender una cosa y después ser reeducable en otra el cómo esos equipos funcionan juntos a mí me gusta mucho el deporte y estoy seguro por la región que de esos casi 80 amigos que están mirando esta transmisión hay muchos que igual que a mí les gusta el fútbol tú puedes tener jugadores extraordinarios pero la manera en que se articulan el liderazgo los une y cómo se comunican determina el resultado de modo que los factores humanos no pasan de moda constituyen características que van que son físicas que son psicológicas pero que van mucho más allá y crean ecosistemas como dijo alguien que funcionan de una manera o de otra en definitiva que después de nosotros pues es bien cómico hacer pues algunos de nosotros maestría en compensación de beneficio en trabajo inteligente bla 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 en digitalización en proceso de digitalización al final de manera dialéctica damos el giro entero y caemos en las personas costa rica que admiro y quiero muchísimo tiene todas esas empresas por sus personas su gente y la república dominicana también y yo soy muy feliz de trabajar en el área que que es la más interesante que pueda haber ahora mismo que es el área que tiene que ver con gente así que gracias por la oportunidad de habernos invitado y y de verdad que un palo como decimos aquí en Dominicana de esta actividad enhorabuena ay Geraldo muchísimas gracias por tu ilustración y y motivación tal como lo decías automatización digitalización pero sobre todo la gente y había oído en una conferencia y es tal cual lo que tú dijiste que hoy en día ese talento se atrae y sobre todo a zonas francas que son sitios geográficos si hay bonding si esas personas realmente se sienten conectadas tanto con los jefes con sus equipos que realmente puedan hacer bonding y quieran ir a trabajar a ese lugar físico hace toda la diferencia entre una empresa u otra así que de verdad muchísimas gracias y como bien tú lo mencionabas esos perfiles se están cambiando he tenido pues la grandísima oportunidad de visitar las zonas francas que tienen empresas de dispositivos médicos en República Dominicana y en Costa Rica y se ve ese avance hacia perfiles diferentes hacia perfiles de pronto con unas habilidades blandas diferentes o con ya lo mencionaste también con temas de automatización que estén más metidos en todo el tema de investigación y desarrollo entonces acá le quiero dar la palabra a Jimena quien nos puede contar acerca de esa evolución de ese perfil que han tenido en Costa Rica y también los retos que tienen frente al talento humano en este sector claro que sí bueno muchas gracias y gracias a Geraldo por lo que mencionó de Costa Rica ciertamente el país posiciona al talento humano como un diferenciador y apostamos muchísimo por el desarrollo del talento no obstante el sector de dispositivos médicos tiene necesidades y tiene perfiles que son de alta demanda entonces ciertamente todas las carreras que sean afines a las carreras estímulas que son de ciencias de tecnología de ingeniería de matemáticas son carreras que están en el auge y de alta necesidad y también carreras afines al sector como lo son finanzas administración tecnologías de información soporte tecnológico cambio tecnológico y a nivel técnico se podría destacar todo lo que son los eléctricos mecánicos ingenieros de facilidades químicos laboratorios logísticas investigación desarrollo pero ciertamente dispositivos médicos no es solamente el capacitar a nivel técnico a los colaboradores sino también el poder sembrar la semilla de la comprensión en sistemas de calidad el entendimiento de la mejora continua el entendimiento de la excelencia operacional habilidades blandas como la negociación como la comunicación son elementos claves diferenciadores que potencian el desarrollo del sector de dispositivos en una región y de ahí es que un esfuerzo y un pilar importante un pilar estratégico del clúster sea el poder trabajar de la mano con las empresas y trabajar de la mano con entidades académicas tanto públicas como privadas en Costa Rica para crear juntos espacios de co-creación y también poder compartir buenas prácticas y allanar la curva de aprendizaje de empresas que vienen instalándose en el país o que están en procesos de expansión dentro del país y entre los principales retos yo diría precisamente a nivel de cultura del trabajador o del colaborador sería ese ese entendimiento de gestión calidad de rendición de cuentas de los sistemas de documentación propios de la industria y ciertamente estar a la vanguardia de transformación digital de procesos de automatización de investigación y desarrollo necesidades que cada vez van más de la mano del cambio del grado de sofisticación y de complejidad de los productos manufacturados en el país Jimena muchísimas gracias por esta explicación y bien lo mencionabas hoy en día convencer a este talento humano que realmente quiere hacer este tipo de carreras es bien retador no son las preferidas pero son las que más demanda tienen entonces también estamos en una coyuntura como diría Ana Josefina en una tormenta donde también el viento va para un lado pero la gente quiere ir hacia el otro lado entonces ahí tenemos un gran reto y como bien lo mencionabas todas estas alianzas que se generan con los diferentes institutos han hecho posible pues esa transformación del talento y también lo hemos visto tanto en Colombia como en República Dominicana en Costa Rica en su equivalente que con el Sena que con Infotep todas estas locales para realmente reinventarnos reinventarnos el talento y adicionalmente que se quieran quedar enganchados que es como bien nos decía Ana Josefina y Geraldo que está siendo pues uno de los mayores retos es la retención que creo que ya ni se puede decir retención sino el no sé ya como lo llamamos porque como ya no podemos hablar de empleados ni colaboradores sino de seres humanos yo creo que ya retención tampoco sería una palabra adecuada sino de empoderamiento del talento humano para que se quiera quedar Marisol paso contigo como nos estamos quedando un poquito cortos de tiempo si nos quieres mencionar ese talento que se está requiriendo en Colombia y hace parte de las preguntas del público muchas gracias Camila bueno veo varias preguntas en el chat entonces quiero contarles que les vamos a enviar una pequeña presentación a través de Camila para que haga parte de las memorias del evento con las cifras generales del sector y con las empresas que están en zona franca eso por un lado por el otro permíteme contesto rápidamente esta pregunta solo señalar a la persona que me pregunta si el mayor comprador es el estado decirles que en Colombia el sistema de salud es delegado en privados es decir que hay un gran componente del sector salud privado y público y las compras algunas compras públicas que se hacen a través de Colombia compra eficiente pues o directamente de las instituciones públicas pues si se hacen pero también hay un componente privado y cuando digo que los dispositivos médicos hacen parte del plan de beneficios es porque ese es el eje central de todo lo que un ciudadano en Colombia que además tiene cobertura universal que no lo mencioné tiene derecho al sector a su salud tiene derecho como servicio y tecnología espero haber aclarado si no a través de Camila pues les das mis datos y con mucho gusto respondo de manera puntual tal vez sobre el talento humano que ya lo dijo mi antecesora espléndidamente los requerimientos yo simplemente quisiera resumir como tres grandes áreas que nosotros identificamos relevantes para el fortalecimiento del recurso humano y un poco en línea con la Organización Mundial de la Salud que tiene un capítulo específico para dispositivos médicos y para el talento humano entonces lo primero es el conocimiento en el área sanitaria creo que hay hay una gran expertiz o conocimiento en ciencias duras o en ciencias como tal ingeniería biomédica mecánica etcétera y en procesos de producción pero la regulación sanitaria es relevante no se puede vender absolutamente un solo dispositivo médico si no tiene un registro sanitario y conocer la regulación sanitaria como se accede a tener un registro sanitario pues es relevante la segunda que creo que es también importante y que tiene que ver con el conocimiento de comercio exterior ese fortalecimiento de todos los procesos de por ejemplo producción registro de producción local aranceles clasificación arancelaria normas de origen por ejemplo que las normas de origen pues tienen unas unas un conocimiento muy específico creo que si uno está en zona franca tiene que tener habilidades de ese tipo y tal vez el último creo que tiene que ver con las habilidades blandas que varias personas lo mencionaron y uno es el trabajo en equipo si algo dejó la pandemia fue poder trabajar interdisciplinariamente yo recuerdo cuando había ese desabastecimiento de ventiladores ASEF que es una empresa de electrodomésticos o una empresa exclusivamente de ropa se dedicó a hacer tapabocas a hacer ropa quirúrgica y tenían que entrar en este mundo y no es hacer la ropa por hacerla es que tiene unas características específicas para el sector salud es que tiene una norma clara del sector salud y que hay unos reglamentos técnicos que dicen cómo se debe hacer creo que esa es una de esas habilidades el trabajo en equipo la otra es habilidades de negociación poder hacer procesos de conocimiento de negociación con clínicas con clientes con proveedores en toda la cadena de abastecimiento es vital en ese proceso por supuesto la flexibilidad la la flexibilidad al cambio creo que también eso es otra cosa que es relevante antes estábamos en una oficina ahora estamos virtual no hay unos horarios fijos etcétera hay una vida privada de las personas es como que entre los empleadores y los empleados entendamos que esto cambió y que tenemos que adaptarnos a nuevos procesos es eso gracias Camila muchísimas gracias Marisol trabajo en equipo negociación y adaptación al cambio bueno para terminar y yo sé que nos extendimos un poco más de la cuenta pero realmente la conversación estaba muy muy buena le quiero dar la palabra a Ana Josefina para que me apoye con las conclusiones y con lo que viene como hacer un wrap up de lo que ha sido este webinar y las tareas que nos quedan claro que sí me escuchan ven mi pantalla sí ahora vemos tu pantalla y no te vemos a ti ay dios cristo padre ok pero si vemos la pantalla bueno pues nada vamos aquí ¿me escuchan? sí perfecto ok bueno pues vamos aquí con la pantalla fíjense recogiendo un poco todo esto y siguiendo con la tónica de tendencias y cambios que lo hemos mencionado todo de alguna manera hay tres impulsores claves claves para trabajar con el talento y tiene que ver directamente con la flexibilidad es imprescindible imprescindible por lo menos ofrecer algunos de los siguientes elementos el cómo trabajan dónde trabajan y cómo manejan ese trabajo es importantísimo cuándo cómo y dónde segundo gran aspecto dentro de impulsores claves para el talento está todo el tema de ganar la importancia en la parte del bienestar del bienestar laboral ¿por qué? porque todo eso que han mencionado tanto Jimena como Marisol y Geraldo de la automatización la digitalización y sumándole la flexibilidad pues definitivamente impacta en la vida de la persona y por eso es que se está hablando hoy en día de bienestar del famoso wellness ¿verdad? porque los tiempos cada vez más cortos y estamos viviendo el presente viviendo el futuro en el presente trayéndolo al presente entonces eso crea una carga enorme en el individuo de bregar casi con un mundo paralelo al mismo tiempo y eso y eso crea mucha ansiedad frente a la incertidumbre entonces ayudar a manejar no solamente el componente de inteligencia emocional no solamente el componente de emociones sino el componente de intrapersonal dentro de mí es vital y la flexibilidad unida con el bienestar pues definitivamente trabajar el crecimiento del individuo va mucho más allá del rol para el cual ustedes lo contrataron en mi experiencia hoy no podemos hablar solamente de capacitación necesitamos hablar si vemos todo el flujo completo de talent management o el ciclo de vida del talento es tratar de desarrollar un mínimo de productos que sean viables por ejemplo descubrir cuáles son esos momentos importantes de la experiencia los momentos de valor por ejemplo como onboarding y transformar onboarding de firmar papel y llenar papel y ponerle visión de la compañía transformarlo en algo que haga el individuo productivo más rápidamente productivo con sentido productivo en un contexto en un contexto empresarial en un contexto de trabajo y qué significa eso para mí y wasn't it for me no solamente del punto de vista económico sino del punto de vista de desarrollo por eso decía hace un segundo capacitación es un componente de desarrollo los invito como que invito a ver la sombrilla un poquito la sombrilla completa de desarrollo porque no solamente capacitación sí claro nuestros países necesitan conocimiento necesitamos mucho más ingeniero como mencionó Jimena muchísimas carreras como mencionó Jimena y como menciona y como ha mencionado Marisoli y Geraldo también es importante desarrollar habilidades estrategias para cerrar las brechas lo más rápido posible no solamente de conocimiento sino también también de la parte blanda y un punto importante usted puede tener el conocimiento como el iceberg el iceberg tiene su parte más grande debajo del agua la parte más pequeña que es la que vemos es la que trata todo el conocimiento sin embargo toda la parte que está debajo del agua que es la que no vemos es la que realmente maneja todas las habilidades relativas con las habilidades blandas las competencias blandas por eso es importante cerrar lo más rápido posible y escalar esas oportunidades de desarrollo y crecimiento a toda la gente y expandirse hacia otros procesos cómo voy preparando mi gente ya no es retención entonces tú no puedes tener una gente cuáles elementos te voy a dar cuál es la zanahoria que le voy a poner delante del conejo para que el conejo se mantenga es más que eso es la necesidad de estrategizar realmente cuál es mi proceso de talento si yo si mi mayor demanda es dar conocimiento entonces cómo voy a convertir ese conocimiento en significa valor y sea parte de mi propuesta de valor como empresa ¿verdad? entonces esa parte esa parte esa parte debajo del agua de esa parte del iceberg impacta muchísimo en cómo yo me veo intrapersonalmente cómo yo me veo y me manejo intrapersonalmente el autoconocimiento me impacta cómo yo me relaciono cómo es mi interrelación y mi trabajo en equipo con los demás como mencionó Marisol y cómo entonces yo puedo aceptar y manejar el cambio señores la forma cómo yo me veo impacta directamente mi trabajo eso es importantísimo y definitivamente flexibilidad los modelos híbridos las tandas de cuatro días ya estoy viendo modelos de cómo implementarlas y lo importante aquí es cómo ir cocreando y trabajar sobre estos tres elementos claves que les acabo de mencionar donde desarrolles una pieza fundamental ¿qué están buscando los CEOs hoy? la prioridad de los CEOs el talento era la quinta prioridad en el 2020 hoy es la tercera está la tecnología de segunda y el crecimiento claro está que siempre va a estar de primero porque sin crecimiento no tenemos negocio sin negocio no tenemos gente pero ¿qué están buscando el talento? ¿qué están buscando el talento? flexibilidad recuerden ¿dónde, cuándo y cómo ofrecer alternativas de flexibilidad? ¿cómo mejorar la oportunidad para el desarrollo para las oportunidades de desarrollo? ¿cómo elevar upskill manager in careers y manejar esos upskills que vamos llevando ¿cómo llevarlos a conversaciones de cómo yo puedo retener y mantener esa inversión que estoy haciendo en todo el ciclo de vida del talento? y invertir en intervenciones directas de compromiso de compromiso real con esa proposición de valor de la empresa y con eso que tiene significado y propósito para mí porque la gente está buscando su propósito y su significado y si mi propósito su significado no está en la línea no está en la línea de lo que estamos manejando entonces hay un reto todavía mayor ahora bien el sector de dispositivos de salud de dispositivos médicos es algo que es ciencia de la vida como han mencionado entonces eso es algo que también desde el punto de vista del posicionamiento hay que llevarlo al posicionamiento del talento un poquito más profundo y trabajarlo un poquito más profundo muchísimas gracias por la oportunidad nuestra misión como empresa como empresa en el mercado es traer el poder de la objetividad a cada decisión de talento que ustedes manejen para mí ha sido un placer poder compartir con ustedes y seguir conociendo más de su clúster de sus operaciones y compartir un poquito este granito de arena de cómo se está moviendo el mundo y el talento qué es lo que está pasando con el talento y qué es lo que está qué es lo que lo está driveando y moviendo a mercados como esto un placer y muchísimas gracias cedo la palabra María Ana Josefina muchísimas gracias por ese resumen y esas tendencias que nos traes realmente muy importante lo que decías flexibilidad al bienestar y el crecimiento que va más allá del rol decir cuándo cómo y dónde trabajan creo que es la clave hoy en día así que muchísimas muchísimas gracias y ya para terminar que nos quedan solo dos minutos les quería traer una propuesta sobre todo pues a los panelistas y no sé si de pronto de algún otro país nos están acompañando del clúster de dispositivos médicos de algún otro país pero que tengamos también nuestro clúster de dispositivos médicos a nivel región ya que pues estamos repartidos en Colombia Costa Rica y República Dominicana qué mejor que el día de mañana poder compartir estas experiencias estos retos ver qué está haciendo cada uno de los países para complementarlos creo que de acá puede salir un grupo de trabajo bastante bastante interesante con mejores prácticas y bueno ya se nos acaba el tiempo de verdad muchísimas gracias gracias a todos los panelistas a Geraldo Jimena Ana Josefina y Marisol porque fue una experiencia bastante enriquecedora la primera vez que hacemos como dos sectores en uno que es clúster de dispositivos médicos y talento y el match esta combinación realmente siento que funcionó muchísimo así que de verdad muchísimas gracias vamos a enviarles las memorias a todos en esta tarde apenas se suba el video a youtube y para los que nos quieran contactar más adelante teníamos muchísimas preguntas y bastantes comentarios que no alcanzamos a verlos pero vamos a dejar en el chat los correos en caso de que quieran comunicarse con nosotros y ya solo para terminar la cuña nuestro evento de zonas francas de las américas va a ser este año del 8 al 10 de noviembre en barcelona va a ser en el d factory que es precisamente un edificio para la industria 4.0 tiene data center tiene inteligencia artificial tiene 3d printing y parte de las visitas que vamos a realizar en las visitas empresariales va a ser el día viernes 10 de noviembre al barcelona health hub que puede ser de gran interés para todos los que nos están oyendo acá que es donde precisamente vamos a ver todo lo que se está desarrollando en términos de innovación en salud en barcelona la página es asfabarcelona2023.com y ahí pueden encontrar toda la información para registro la agenda hospedaje como ser sponsors y demás así que los esperamos de nuevo muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente asfatox gracias feliz día Gracias.